Este miércoles se celebra el 86 aniversario de la Segunda República con dos actos. El primero de ellos tendrá lugar a las once y media de la mañana en la biblioteca del edificio Diego Salinas, cuando se inaugurará una sección de memoria histórica con libros y publicaciones dedicados a esta temática. A continuación, ya en la Alameda, se realizará una ofrenda floral en el monolito en recuerdo de los sanroqueños asesinados en los campos de exterminio nazi. Finalmente, se procederá a la izada de la bandera republicana y al homenaje a los demócratas sanroqueños defensores de la Segunda República Española. Aunque el Día de la República se conmemora oficialmente el 14 de abril, fecha de proclamación en 1931 de la Segunda República Española, este año en San Roque se han adelantado los actos al miércoles 12 para no coincidir con el Viernes Santo. Forman parte de la Comisión Municipal de Memoria Histórica representantes de todos los grupos políticos de la Corporación, colectivos como el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y el Ateneo Republicano, así como personas interesadas en este asunto a nivel individual.